Antonio López de Santana no fue un traidor de México, y esto explica por qué. Se dice que la historia la cuentan los vencedores, nada más cierto para explicar el caso de Antonio López de Santana, el presidente más despreciado en la historia de México, según el periódico El Universal y el libro Santana, héroe o villano, del historiador británico Will Fowler. Las acusaciones de traidor apelan a cosas que no están basadas en la verdad. Se le acusa de traidor por haber aceptado la independencia de Texas en el Tratado de Velasco de 1836, cuando en realidad, él estaba preso. De hecho, en este tratado no reconoce la independencia de Texas, tuvo muchas discusiones con sus captores. Lo podemos ver por la cantidad de borradores que rechazó, aún sabiendo que era un presidente preso, y que como tal, su firma no tenía validez. Lo que acordó en ese documento fue aceptar que una comisión tejana fuera a México a proponer la idea de la independencia de Texas, sabiendo perfectamente que el Congreso iba a rechazar la propuesta. Se dice también que vendió la mitad del país, y no fue así. El territorio se perdió tras perder la guerra contra Estados Unidos en el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, que firmó el gobierno de Manuel de la Peña y Peña, compuesto por liberales moderados que intentaban detener la guerra. Santana, en tanto, quiso continuar la guerra trayéndose a Oaxaca para formar un nuevo ejército, pero no sucedió porque Benito Juárez no quiso apoyarlo y le prohibió la entrada. Después de este hecho, Santana se va al exilio. Antonio López de Santana no fue un traidor. Tal vez a la historia le puede estar faltando un pedazo, o simplemente aprendiste lo que te contaron en la escuela acerca de su alta traición, al vender la mitad del país y quedarse con el dinero. Pero la verdad es que el general venció a la corona española para declarar contra Miguel de Iturbide la independencia de México, y se peleó a muerte con los franceses, que querían quitarle aún más tierra al país para cobrarse una deuda. El general Santana brilló con luz propia, gracias al apoyo del pueblo. Fue presidente más de cinco veces, creó y proclamó la república en 1823. Lidió como nadie con las presiones del clero. Instauró el Congreso, apoyó al movimiento federalista y tuvo que formar una nueva nación. Una vez desligados del Imperio Español, es muy fácil juzgar sin saber. Por eso, en este video te lo vamos a contar todo, para así reivindicar la imagen del general. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Quién fue Antonio López de Santana? Antonio de Padua María Severino López de Santana fue un político y militar mexicano. Nacido el 21 de febrero de 1794 en Jalapa, Veracruz. Porveniente de una familia con mucho abolengo, pero de pocos recursos, su padre tuvo que contraer múltiples deudas para justificar ante la sociedad su estatus de criollos de élite. Tal vez de aquellas ínfulas de antaño, le vinieron a Santana sus anhelos de poder y grandeza, que lo llevaron a manchar su nombre para el resto de su historia y la de México. Una carrera en ascenso. Si nos adentramos en la vida de López de Santana para justificar su accionar y librarlo de culpa, tenemos que empezar por la manera en que fue adquiriendo poder. Santana asciende muy joven a general de división, lo que le da influencia sobre grandes batallones y grupos de soldados que le juraron lealtad hasta convertirlo en su caudillo militar. Y esa lealtad estuvo más justificada gracias a importantes golpes militares, como la victoria de Tampico en 1829, donde logró que quienes representaban a la corona española para volver a instaurarse en México dieran vuelta hacia Cuba, con el fin de embarcarse a España y así no volver jamás. Resulta paradójico que en sus inicios defendiera los intereses de la corona española, para luego unirse al ejército de Miguel de Iturbide y combatir juntos para concretar la independencia de México el 21 de septiembre de 1821. Fue promovido a general brigadier y claro, de vuelta a Veracruz, asume la figura de emperador, cosa que a Iturbide no le agradó. Entonces Iturbide le quitó el poder a Santana y este dolido se rebeló contra su imperio y se adhiere al plan de Casamata para proclamar la república en 1823. Seguir de cerca todos estos pormenores para justificar el accionar de Santana es de la mayor importancia, pues nos da luces de la manera en que él iba adquiriendo poder y cómo hacía uso de éste para beneficiarse, incluso a título personal. La silla presidencial como fin último. ¿Y para qué tanto esfuerzo si no era para gobernar desde lo más alto de la silla presidencial? Ese fue el destino del general, haber desmoronado al imperio español hasta crear la nueva república. Posteriormente, se convertiría en presidente de México seis veces, no doce, como sus detractores hicieron creer. Pero aquí sucede algo importante. El general Santana, siendo el precursor de la república, combatiendo a sangre y fuego con el imperio español para lograr la independencia de México y decantándose por la figura federalista, termina convirtiéndose en dictador. El general Santana era un hombre de batallas y encontró que sentarse a presidir el país era de lo más aburrido. Sin embargo, había una serie de beneficios, desde el prestigio hasta la riqueza, lo cual lo obligaba a ejercer su cargo. Un país en construcción, terreno fértil para los ataques y las traiciones. Había que lidiar con los habitantes del norte y este no era un trabajo para cualquiera. Tanto México como Estados Unidos estaban sufriendo reconstrucciones importantes a cuenta de sus independencias. Santana era ya un viejo zorro en temas diplomáticos, pero también en cuestiones de guerra. Si Estados Unidos decidía irse por la vía bélica, se encontraría con un militar dispuesto a dar la batalla. Si por el contrario, quería arreglar sus diferencias por la vía diplomática, encontraría a un presidente más que dispuesto a escuchar, pero no a cederles tierra. No iba a regalar lo recién obtenido, como nos han hecho pensar. A fin de cuentas, para aquella época, el honor jugaba un papel fundamental en la vida de las personas, y esa cuestión no le era ajena al presidente de México. Es más, desde el principio de sus múltiples mandatos, hubo una clara presión por parte de la iglesia católica y del ejército, para que cualquier decisión que se tomara concerniente a México les favoreciera directamente. Entonces, el general Santana también tuvo que lidiar con esas desagradables presiones. De respetado presidente a dictador, las cosas cambian con el tiempo. Al menos para Santana terminó siendo así. Cuando el pueblo se derretía en elogios, hizo que le llamaran su Alteza Serenísima. Es que no se puede servir a dos amos, y evidentemente sucede poder, y ese gusto por querer quedar bien con todo el mundo, le pasaron factura, llegando al punto de disolver al Congreso y despedir a Gómez Farías, su vicepresidente, quien de repente se vio asumiendo todas las funciones del presidente, por aquello de que gobernar no le gustaba mucho al general Santana. Se estaba convirtiendo en un monarca absolutista, figura que despreció cuando venció años atrás a la corona española. Más que un traidor, Santana fue un hombre verdaderamente contradictorio, forzado por las circunstancias que le favorecieran en su momento. Centralistas contra federalistas Y como la vida da muchas vueltas, lo que alguna vez Santana defendió, ya luego le parecía despreciable. Gómez Farías emprendió la primera reforma liberal, en vista de lo mencionado anteriormente. Para 1833, prácticamente era el vicepresidente quien gobernaba, y Santana se dedicaba a mirar los toros desde la barrera, con un poco de desidia. Pero nada más llegar las rebeliones y el pueblo a salirse de control, para que él de nuevo asumiera las riendas de la presidencia, y destituyera a Gómez Farías. Desconoce al Congreso, modifica el rumbo del gobierno y establece el centralismo, dejando así sin facultades a los estados que se suponían federalistas. No podemos olvidar que, en efecto, Santana tuvo sobre sus hombros las mayores responsabilidades y decisiones frente a lo que sería el futuro de México. Primero, sacando a los españoles imperialistas para convertir a México en república. Luego, deliberando si se definían como federalistas o centralistas, y además, si iban a conformarse como liberales o conservadores. Nada de esto estaba resultando fácil para una república recién formada, y más que llamarlo traidor por lo que sucedería, podríamos calificarlo de improvisador. No serían decisiones fáciles para un presidente que casi se estrenaba en el cargo, pero a que el mismo pueblo elegiría muchas veces. Evidentemente, apoyar a los federalistas iba en contra de sus intereses personales y le hacía perder facultades frente al Ejecutivo para tomar decisiones importantes, así que prefirió imponerse e instalar el centralismo, ese que en una época temprana aborrecía y desdeñaba. Nuevamente, sus intereses personales y su sede de poder se anteponían al bien común, y por si fuera poco, las diferencias políticas internas no se hacían esperar. El caos se aproxima. México pierde a Texas. Esa constitución centralista fue la mecha que prende la pérdida de los territorios del norte de México. Texas proclama su independencia, y de un salto, Santana arma un ejército de 6.000 hombres para ir a combatir al norte. Empieza ganando, pero al sentirse impelido a avanzar, tras Samuel Houston, lleva una mínima porción de su ejército quedando en clara desventaja, y termina siendo capturado por los enemigos en San Jacinto. Tras este percance, viene un terrible y desventajoso tratado para México, que Santana firmó un mes más tarde, reconociendo muy a su pesar la independencia de Texas. El tratado de Velasco se llevó por delante tan valioso bastión, y la historia no se lo perdonó. No hay que confundir la alta traición a un pueblo con la simple avaricia y las ganas de figurar, dos condiciones defastas para un presidente, pero que estaban marcadas en el ADN de Santana. No olvidemos sus inicios y su vida de apariencia, heredada de sus padres como criollo de élite. Santana nunca fue más allá de su propia avaricia, y de sus ganas de obtener más y más riqueza, a costa de lo que fuera, pero incluso, hasta los más codiciosos tienen un límite. Por ello, no fue cierto que haya negociado con Estados Unidos, los terrenos del norte del país, regalando Texas por unas cuantas monedas. Lo que sí era una verdad a gritos, era su alma de fiestero, derrochador y sibarita, condiciones que dejó muy claras durante toda su vida, al salir de juerga a un cazado y apostando a las peleas de gallos. Ese tren de vida de excesos no se pagaba solo. Evidentemente, ser presidente le abría puertas, pero vender parte de México a los americanos para mantener su estatus y sus lujos era impensable. Durante este periodo de abundancia, de abrir las arcas y despacharse a manos llenas, logra la compra de dos gigantescas haciendas, manga de clavo y el lencero. Su pequeña reivindicación. Esta llega cuando Francia pretende invadir México tras exigir el pago de una deuda. Acude en su defensa comprendiendo así que era el momento perfecto para reparar su dañada reputación, y se pone en el frente de batalla. Lo hieren en una pierna y posteriormente la pierde, pero gana valor y gloria tras su fiera lucha para granquearse nuevamente el favor del pueblo y volver a la presidencia en 1839. En 1846, y con ganas de terminar de resarcir el daño, pero anexada a Texas a Estados Unidos, vuelven a aparecer los fantasmas de la pérdida pasada. Las reclamaciones no se hacen esperar, y la salida más decorosa es declarar la guerra a Estados Unidos. Se libran sanguinarias batallas en la Angostura, Buenavista y Cerro Gordo, debilitando aún más al territorio mexicano. De aquella situación se pierde el 67.7% de México. Pérdida irreparable hasta nuestros días. Más de la mitad del territorio es ahora propiedad de Estados Unidos. Y no contento con ello, huye sin asumir responsabilidad alguna, se refugia en Colombia y regresa otra vez para ser presidente en 1853, pero con resultados desastrosos, pues a cambio de una indemnización infima, vuelve a ceder terreno a Estados Unidos tras firmar el Tratado de la Mesilla. ¿Por qué existe el mito de que López de Santana vendió la mitad de México? Se empieza a gestar desde la guerra entre México y Estados Unidos, cuando el diputado Ramón Gamboa comienza, desde su propia agenda política, a difundir tales acusaciones. Sin embargo, el perfil de traidor bien establecido empieza con la restauración liberal y con Benito Juárez. Fue una manera fácil de afrontar el trauma de la guerra contra el país vecino. Este tipo de cosas suceden a menudo en la historia. Son formas que se inventa un país para superar sus traumas. En este contexto, Santana surge como el gran malvado de la historia. En el porfiriato también se generaron falsedades, como aquella que dice que fue reelegido 11 veces, cuando en realidad solo ocupó la silla presidencial en seis ocasiones. Fue una forma de justificar las reelecciones de Porfirio Díaz. Se quiso exagerar la inestabilidad de la época de Santana para poder ensalzar la paz y el progreso porfiriano. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan que Antonio López de Santana no fue un traidor de México. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.